¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te lo bajas, solamente desaparece por un rato, creo. Y aquí subimos para este lado. ¡Ah! ¡Fallé! ¡Qué huevón! ¡Fallé! 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 Y se mete, y al parecer murió, porque nunca más lo tomo suerte. ¡Ouch! Dos de una. Double headshot. Y yo a esta. ¡Uno más! ¡Uno! Estamos en segundo. Es impresionante lo grande que pueden ser estos niveles. ¿Para cuándo eres el de cuatro? A ver, ¿qué más me puedo agarrar? Me voy agarrar esto. Unas más, esos tres ahí. Uy, me caí. Ni moveremos al bote. Con el mejor personaje de todo el mundo. Con el mejor personaje de todo el mundo. ¡Súbete! 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 Con el niño. Y este pato nos enseña cómo guardar por aquí. Y porque ahí al topo nos puede agarrar unas cuantas. Ya está. Esa parte ya está limpia, bueno, mejor que esté Estos sí, Kambokan, no son para ese nivel Si no, Kambokan, lo que queda Entonces lo sabremos Esa es la mejor pata Este pata es una cagada Y nos metemos Por aquí podemos sacarnos cuantas cositas El pata necesita que acojamos su oro Que sea hundido con el bote Y como me parece no puede nadar No es un gran pirata Hay uno, pero hay uno acá Escondido Este es más tan grande porque aquí te ahogas Como dije, los controles en el agua no son los mejores Un poquito más acá Vamos a bajar a este Y es el otro Todos son dos Nada de aquí No me voy a olvidar Ya está Tu mantequilla Acababan, tu mantequilla Me falta una vida más Vamos a recogerla No, no, creo que está No, no, creo que está Creo que está Un pò de aquí Arrurr, arrurr Ya vamos a la mitad de las Y nada más vamos a crecer Somos a media Uy Pensé que iba a morir Dije puta mucho Ups Ups Y ahí está Esa es la habilidad nada Para usar esos patos verdes Se agarran de golpes estos patos Se agarran de golpes Se odian A ver este vamos acá Puedes caer así Y aún así puedes saltar Hace el salto más fácil todavía No llego, no llego Pidí demasiado Pidí demasiado Pushe demasiado No, estaba No, estaba Estaba puseando demasiado Soy mortal solamente Soy mortal Uy Uy Pendejo Jódete Agarré esto No quiero caerme Porro 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 Ahí está Y si me acuerdo Estamos haciendo más allá Que estamos jugando Oh 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 No, no llego No llego Está bien Está bien Está bien Está bien Guarde cofudo Guarda 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 O Oh 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 and Estás Perfecto 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 Vamos Lo La cámara para cambiando, ese problema. No sé qué habéis visto ahora. Ya está bien. Esta pata... Tiene que ver que quiero, tiene que ver que quiero. Esto es una joda porque te quitan cosas. No solo tiene plumas, está bien. Puedo vivir sin eso. Pam, 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 aquí que vida. Uy, hay una vida ahí, pero en realidad no vale mucho la pena. Tenemos esto, otra misión media. Tenemos que viajar, hacia donde están todas las cosas. Tenemos que llegar ahí. La X marca el lugar. Vamos a ver si puedo agarrar esto sin caer. No, no lo agarré. No, no lo agarré. Y modo, lo haré después. Oye, viene el Kanbok, ¿no? Se va a olvidar. Y es más o menos así como funciona el... ...de habilidad de volar. Si quieres subir, te va a costar una... ...una pluma. ...una pluma. Una más. Pam, pa-rum, 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 pa-rum. Yeah! Woo! No! No le Pedro! No le tienes que subir. Ya que si puedes, que no lo agarré. Es decir, que si te iguales, el sistema de volar. Ya que es. Ya que es. Cuidado. Sufre, Odón, sufre. Ahora si vamos por acá, es el Kanbokan. El Kanbokan. Pero me quiero agarrar también el pedacito de miel que no está lleno. ¡Guarda el coberno, Lulú! A ver, ¿por dónde está? Está por otro lado, ¿no? Vamos a darle la vuelta un ratito. Hay que agarrar esta cosa, no se ve bien. Si puedo, y si llego, si llego, si llego. Si llego. ¡No! Ahí está. Oye, qué hermoso. Me ha sido que no puedo ver nada más el ratito. Me he quedado a la vuelta y yo puedo ver. Esto es casi como... Como Star of Observer a Kélido. A ver acá. Me agarró esta. ¡Bam, bam! ¡Oy! El único problema es que al regreso es una huevada. Creo que había algo por acá. No, no hay. Cometí un error, cometí un error. Debemos irnos. ¡Más miembros de las hivas! ¡Más miembros de las hivas! Nada de carajo. Nada. Nada. Llegamos, llegamos, pero justo la cosa que se me estaba viendo es esa, por ahí hay una de esas, esas de vida extra, agarro esto, esa esquina, esta medio escondida, no me acordaba exactamente donde estaba, pero sabía que estaba por ahí, sabía que estaba por ahí. ¿Cuándo? Puta, me diste. Me diste, chacopete, me diste. Ya está, ahora sí me acuerdo. No me acuerdo. Esa piecita que dejamos pasar, ¿dónde está? Tiene que estar por acá. Ah, ya la vi. Ya la vi. Todo se resuelve un poquito de unido. Uy. Pum, parum, parum, pum, parum, parum, parum. Una más. Y como no, sube, 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 sube. Perfecto. Esa fue una recogida digna de Battlefield. Ya vamos al medio, porque es la parte que nos falta. Falta un poco a ese lado también. Pero vamos a aprovechar que estamos volando. A este lado. Aquí creo que hay uno también. Ahí está, hay otro más. Ah, le damos siete. Faltan tres. Quiero agarrar esto. Ah, me saqué de la mierda, solamente por caer ahí. Ikanbokum. Ikanbokum. Los Ikanbokum son absolutamente necesarios. Si tenemos cien por ciento, tenemos que tener todas las habilidades para obtener todo. Eso sí es súper súper necesario en esta cosa. Debe que es bueno representarlo. De aquí estamos dando la vuelta, pero puedo agarrar estas cositas. Ya es necesario, ahí nomás. Y vamos a lanzar para acá. Y cuando subo los can делá. ¿Por qué? Echidi... ¡Sulpe! ¡Sulpe! Y no en la parada, no en la parada. ¡Sulpe! ¡Sulpe! Y no en la parada, no en la parada. Ahora, no me acuerdo cuál es el penalti por morir en este juego, espero que no me la vayase tanto. 8 Faltan 2 Faltan los Jinjos y falta uno más. Hay una vida. Ojalá. Toma mamey. Estas son las que prácticamente se regalan. Es como si se regalan, es como flacas desesperadas, se regalan. Y aquí un ikan bokan. Todo para después, todo para el próximo nivel. El ikan bokan. El ikan bokan. Y no estamos bien, estamos bien debidos. Este acá. Vimos que hay acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que todos los niveles de este juego me encanta la música, cuantas veces pasa eso, todos los niveles que me encanta, vamos por aca que es un camino mas arriba, estamos con ocho, nos faltan ocho nomás, y nos falta uno mas para inventar este lugar cien por ciento son bien difíciles de golpear no hay nada falta el cinco y esta cosa aca, y con poco un switch para afuera, nos da una pieza afuera y de ahi tenemos este lugar los cinco faltantes cinco faltantes cien por ciento y eso es la décima la décima pieza y 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 Dígame, ¿para dónde está el agua? Para allá Uy Listo, ¿no? Hemos completado todo, tenemos que ver Los dos, las vías extra Las diez notas Los diez pedazos Los dos Las dos misiones, las dos habilidades Listo Queremos totales Siento que se me olvidé algo, pero no No, no se me vio nada No se me vio nada Ah, me se olvidé esa cosa Estoy diciendo Ya decía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ahora no me acuerdo exactamente como hicieron esta cosa originalmente en el 64 Creo que esta zona era diferente, ya separado Esta zona la visitamos en el Banjo Tui En el segundo juego Guarda Esta parte es medio tranca Porque al final esto era para el Stop and Swap Era una técnica que iba a hacer que podías cargar tu Nintendo 64 con el Banjo Kazooie Y de ahí lo sacabas rápidamente, ponías el otro, el nuevo Banjo Tui y podías sacar cosas ¡Noooo! Y la opción por la que la cambiamos es que no todos los Nintendo 64 podían hacer eso Solamente los muy muy viejos Los nuevos no enseñaron esa función O sea que hicieron cancelarlo todo Supongo que esta versión es la completa La pradera forma de vencer esta cosa Esa parte es tranca Hay que ser exacto Si lo hago muy rápido me chavo con la pared Con el techo Si lo hago muy lento me cae ¡Noooo! 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 Gracias por ver el video.